Yo amo Guataqui Esto está muy bonito Vamos a grabarlo, vamos a tomar una foto Ah, mira, ahí también Un laguillo Esto es muy bonito Yo creo que esta es la mejor entrada A un pueblo que he visto en Colombia A un municipio Bájate Sí, este está muy Muy, muy bonito acá Vale la pena tomar una foto Bueno, después de haber tomado unas fotos aquí y haber filmado un poquito, este sitio está muy bonito Continuamos rumbo a Guataqui Esta es una de las entradas más bonitas, yo creo que yo me acuerdo de algún pueblo en Colombia Está muy bonito Esto es de la cultura panche Proveniente de la cultura caribe De los caribes Que llegaron aquí a Cundinamarca cuando estaban los muiscas y cuando estaban los chichas Bueno, falta 1.9 para llegar a Guataqui Aquí sigue bien pegado el río Magdalena Nosotros aquí al lado derecho Siempre está con nosotros ahí No se ve como en otros recorridos que digamos cuando iba llegando al Banco Magdalena Pero ahí está, ahí está, se alcanza a ver ahí entre los matorrales Falta un kilómetro para llegar a... Mira, ahí está, ahí se ve, ahí se ve el río Magdalena Vea Aquí en Guataqui se ve... En el pueblo se ve bien, creo que quedan bien a orillas del río Magdalena Entonces debe de haber algún puerto Dice bienvenidos a Guataqui Guataqui, Alto Magdalena, Cundinamarca La provincia del Alto Magdalena Uy, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé Era por aquí Sí Esto es lo que me muestra el GPS para llevarme al parque principal Ay, Jesús No, era por la otra Sí, era por la otra Entonces aquí tocó Devolvernos Me engañó por un momento este GPS Vila, es que hay policía allí, ahí reten Bueno, entonces aquí vamos llegando a... Aguataqui, Cundinamarca Es por esta Calle Quinta Esta está más movidito que Nariño, ¿cierto? Bueno, y aquí llegamos al parque principal Sí, creo que están todos, todo el mundo está enfiestado Esto dice que es contravía por acá Así de que paremos por aquí Paremos por aquí Bueno, señores, hemos llegado a Guataqui Espere, 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 espere un momentico Bueno, hasta este pueblo hemos andado 163 kilómetros Centro agrupado Caritas Alegres Ancianato Guataqui y Río Magdalena aquí abajito Bueno, señores Gracias por su compañía